Agapimó Tocas mi cintura como la hiedra, toca altura, Agapimó Eres el viento que no pesa, eres el peso que no pesa Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimó Agapimó Me hablas al oído y todo tiene otro sentido, Agapimó Y me siento nueva como la nieve cuando nieva, Agapimó Dices que me quieres con una fuerza que me hiere, Agapimó Agapimó, Agapimó, Agapimó Y me siento entera como una blanca primavera, Agapimó Agapimó, Agapimó, Agapimó Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada Eres como el río que va regando el amor río, Agapimó Agapimó, 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 Agapimó Oh, quédate a mi lado, tengo el amor por aliado, Agapimó Agapimó, Agapimó, Agapimó Eres el sol cuando aparece, eres la espiga cuando crece Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimó Agapimó, Agapimó, Agapimó Agapimó, Agapimó, Agapimó Agapibú, agapibú, agapibú Me siento en vera como la blanca primavera Agapibú, agapibú, agapibú Agapibú, agapibú, agapibú Eres fuego y frío, mi más ni menos amor mío Agapibú, agapibú